me llevo al cauca te llevo al cauca te llevo al cauca te llevo al cauca la única falla es que hecha en reversa en una contravía pero de todas maneras está a manera de prueba este carro recolector, un carro pequeño te llevo al cauca y te llevo al cauca leamy al cauca ¡Gracias!